La Defensora de los Habitantes, Ophelia Teitelbaum-Joselewicz, se presentó ante el Plenario Legislativo para rendir su informe de labores. Teitelbaum rendió cuentas sobre temas como la defensa de la mujer, de las minorías, niñez y adolescencia, sobre gestión administrativa y asuntos económicos, por ejemplo. Sobre fecundación in vitro, la Defensora demandó que se legisle, pues ya hay un mandato expreso por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que así lo solicita. No hay la menor duda de que todo el proyecto de fecundación in vitro, volvemos a decirle, señores, por favor, legislen, es un mandato, hay que hacerlo, es la Corte Interamericana la que nos está diciendo que lo hagamos, no esperemos más, ya llevan 18 meses de que salió ese pronunciamiento. Diversidad sexual, la misma cosa. La Corte en su momento le dijo a la Asamblea que tenía que legislar sobre el tema de diversidad y hoy, un montón de tiempo después, no se ha hecho nada. En cuanto al tema de la Ruta 32, exhortó a los diputados a hacer un análisis profundo para lograr las mejores condiciones de financiamiento. Mire, sobre la Ruta 32 yo creo que no le cabe a nadie la menor duda de que es una carretera que todo el mundo está esperando y que es muy importante para la zona, para el país y que deberían cuanto antes tomar una solución al respecto. Ahí hay un proyecto de ley, me parece apropiadísimo, si es que se están renegociando algunas cosas que todavía beneficien más al país, me parece excelente. Sobre el proyecto de Limón Ciudad Puerto, sentó responsabilidades en la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público de los años 2012 y 2013. La Comisión de Ingreso y Gasto tiene una responsabilidad en esto, porque resulta, no la actual, porque obviamente vienen llegando, pero las comisiones anteriores de ingreso y gasto tienen una responsabilidad porque de cierta manera les habían dado la responsabilidad de que cada seis meses les dieran los informes a ellos, ¿verdad?, sobre el avance del proyecto Limón Ciudad Puerto y que si la cosa no avanzaba y no avanzaba y nosotros alertábamos, de ahí sencillamente la Comisión de Ingreso y Gasto no hizo nada. Además calificó como un imponderable legislar en relación al tema de los territorios costeros, zonas marítimas y zonas fronterizas. Una de las preocupaciones es que en octubre se vence el transitorio de los terrenos que están en la zona marítimo terrestre, en zonas fronterizas, en zonas de reservas naturales, silvestres y biológicas. Entonces hubo un transitorio para que no les demolieran sus propiedades, pero por Dios, vean a dónde estamos, ya estamos terminando junio, nos quedan escasos tres meses. La defensora continuará con su informe de labores el día de mañana.